...aquí había unas 200 cabezas de ganado... ...entre vacas productivas y recría... ...y se han sacrificado hoy mismo... ...ahora la granja la veis vacía, como podéis observar... ...y un poco el motivo, hay varios motivos por supuesto... ...ya sabemos que la situación del medio rural... ...está en franco declive a nivel poblacional... ...entonces se suman factores económicos... ...factores de calidad de vida... ...falta de relevo generacional... ...todo ello ha hecho que la granja no tenga continuidad... ...los fundadores han cesado la actividad... ...y nadie de la familia ha continuado con ello... ...entonces pues la solución final ha sido... ...cerrar la granja y tener que sacrificar los animales. ...había dos hermanos... ...que eran los propietarios y los que habían iniciado el negocio... ...llevaban toda la vida ordeñando... ...y la actividad era de ellos dos... ...ahora estaba también uno de sus hijos incorporados... ...llevaban pues eso, toda la vida aquí... ...yo los conozco hace años... ...y los súper involucrados, gente muy profesional... ...pero lo que te digo, pues ellos también... ...llegó un momento vital que se acaba tu vida laboral... ...no le han visto tampoco una viabilidad económica... ...ni calidad de vida, ni futuro... ...entonces pues bueno, al final han optado por cerrar la granja... ...y tener que sacrificar los animales... ...que no ha habido otro remedio, por desgracia. Yo soy veterinario de vacas de leche y de terneros de cebo... ...entonces llevo trabajando con la explotación... ...alrededor de cinco años... ...la conozco desde hace cinco años... ...tenemos una relación de asesor-cliente... ...y me enteré un poco de la situación... ...de que querían cerrar hace un año... ...entonces desde hace un año estamos un poco... ...intentando hacer ruido mediático... ...para dar a conocer a toda la provincia... ...a toda la comunidad y a todo el país... ...un poco de la situación del vacuno de leche en la provincia. ...cuando, hasta hace un año, cuando estaba en operación... ...por decirlo así, de edad plena... ...estaban produciendo entre 2.500... ...3.000 litros de leche al día... ...esto además abastecía a unos productores de la zona... ...en Julve, para una fábrica de quesos de allí de Julve... ...y también un productor de yogures de caspe... ...esto al final es como una familia, ¿no?... ...están las madres, que son las que producen la leche... ...luego teníamos, para tener la leche obviamente... ...tenemos que tener partos, tenemos que tener terneros pequeños... ...estos se alimentan con la leche, ¿de acuerdo?... ...luego partes, sobre todo las hembras, se quedaban en casa... ...para ser las futuras madres y las futuras vacas lecheras, ¿vale?... ...y los machos, normalmente, el final suele ser... ...o van fuera de la explotación... ...no se engordaban aquí mismo dentro... ...sino que iban otros clientes que compraban el ternero... ...y se engordaban por aquí en granjas de la cercanía... ...entonces es un ciclo bastante cerrado... ...en el que tienes todos los elementos del sector integrados. Tenían aquí, que lo tenemos justo detrás, una sala de ordeño... ...ordeñaba a la familia dos veces al día... ...y bueno, se los llevaba a una cooperativa de aquí de Aragón... ...que se llama Cooperativa Láctea Alto Aragón... ...que venía aquí a recoger la leche... ...les había prestado todavía el servicio de recogida de leche... ...y es la que les permitía seguir con la actividad... ...esta leche se vendía al mercado externo... ...aparte de la que hemos comentado antes de los queseros y del yogurtero... ...y esa era un poco la actividad diaria... ...producir la leche, se vendía casi inmediatamente... ...porque viene la cisterna con refrigeración en frío para transportarla... ...y esa era un poco la dinámica diaria. Primero se vendieron animales de vida, los más pequeños, para otras granjas... ...luego, pues poco a poco se han ido cargando a matadero... ...vacas más de desvieje, que llevaban más tiempo en la granja... ...y bueno, ha sido un proceso, pues un poco latino... ...ahora las últimas se han matado precisamente esta mañana... ...hemos llegado ahora con la granja vacía... ...y eso, lo que te digo, ha sido poquito a poco. Se hace duro, se hace muy duro... ...y supongo que, de hecho, los propietarios... ...seguro que lo están pasando mal... ...los conozco muy bien... ...el sacrificio, la entrega que han tenido... ...y es muy duro, pues si para mí es duro... ...para ellos sé que también está siendo muy duro... ...que llevan aquí toda la vida... ...y ver cómo tienes que cerrar, cómo tienes que cesar una actividad... ...esta granja se quedará vacía... ...y todo el que pase por aquí la verá vacía... ...y dirá, mira, esto es un vestigio de otra época... ...para mí es durísimo, entonces pues... ...es una desgracia, esperemos que... ...podamos hacer algo para revertir la situación... ...pero ahora mismo sí es un momento duro. Música 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 Música